River sigue en punta, pero Racing no pierde las esperanzas, ni mucho menos. Veremos qué ocurre. Empuje, coraje, vigor, poder, respeto. Definen a Néstor Raúl Rossi, auténtico caudillo del fútbol argentino. Pipo, figura cumbre de River en el seleccionado nacional, recordó los tiempos dorados del fútbol argentino. Yo tuve la fortuna de jugar con grandes valores del fútbol, tantos compañeros míos como adversarios, así que en ese sentido, qué sé yo. Yo soy un hincha, un hincha loco de la época de Moreno, de Almena, de Arseñorico, de gente que uno lo nombra y por ahí no lo conoce ya. ¿En el plan no sigue, por ejemplo, algún campeonato, algún partido en especial que ha tenido con la camiseta de Río? Sí, los partidos con Boca son excepcionales, o al menos así lo sentíamos nosotros. Yo en ese sentido estoy más que con Forón porque creo que cumplí, las cosas han salido bien siempre en los clásicos. No digo en la mayoría porque lógicamente habremos perdido unos cuantos también, pero en general creo que sumamos el favorable de la suma. ¿En cuanto a un compañero en especial que usted recuerde de esas épocas de Río? Bueno, Alfredo Istéfano, que jugó de chico conmigo de las divisiones inferiores, después nos fuimos junto a Colombia, y después ya después del año 52, 53 ya se radicó allá en España donde fue figura mundial. ¿Un adversario en particular? ¿Un adversario? ¿Jugador? Y no sé decirle, porque había tantos, había tantos, y bueno, uno no se acuerda, ¿no? ¿Cuál fue el mejor equipo de Río que usted ha integrado, Rossi? En el año 45 ya jugué en Río, en los últimos 10 partidos del campeonato. Después en el 47 también, muy buen equipo. Y después fui a jugar a Millonarios de Colombia, donde creo que ese fue el mejor equipo que jugué yo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!